Hola y bienvenido al canal El Secreto del Samadhi. La historia de hoy te hará comprender que las buenas acciones que realizas siempre tienen consecuencias positivas para ti. Érase una vez un rey que ordenó a sus sirvientes que dieran una bolsa de monedas de oro a todo aquel que recibiera elogios de su parte. Un día salió de caza con sus soldados, entró en un bosque y vio a un anciano que plantaba un árbol cerca de su casa. El gobernante no entendía la razón de tal actividad, ya que la avanzada edad del señor le habría impedido arrancar los frutos de la planta. No resistiendo la curiosidad, hizo llamar al anciano a su palacio y le preguntó cuántos años tenía. 81 fue la respuesta. Entonces el rey le preguntó cuánto tiempo necesitaba el árbol para dar frutos. 10 o 12 años, majestad. Cuando se le preguntó al anciano cuántos años creía que aún podría vivir, respondió, Nadie puede decirlo, pero según mi estado de salud actual, creo que cuatro o cinco años. El gobernante comentó entonces, No hay forma de que puedas comerte el fruto de la planta, así que, ¿para qué has gastado energía plantándola? A esta edad deberías estar descansando en casa. El hombre explicó sabiamente, Hay muchos árboles cerca de mi casa que plantó mi abuelo cuando tenía mi edad. Si él hubiera pensado en descansar, mis hijos y yo no podríamos comer hoy sus frutos. Del mismo modo, si planto algo hoy, otra persona se beneficiará mañana. Es mi deber. Uno no puede pensar siempre solo en sí mismo. Tras oír estas palabras, el rey exclamó, ¡Estupendo! Inmediatamente, sus sirvientes entregaron una bolsa de monedas al anciano. Este dijo, La planta de hoy ya está dando sus frutos en forma de este dinero. Al oír esta frase, el gobernante repitió con entusiasmo, ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! De nuevo, los criados entregaron dinero al anciano que regresó feliz a su casa. Esta historia te enseña que cuando haces una buena acción desinteresadamente, tarde o temprano obtendrás tu recompensa. El bien puede venir de muchas formas y nunca se pierde cuando lo haces sin segundas intenciones. Sentirás inmediatamente felicidad y satisfacción por haber ayudado a los demás. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Escribe en los comentarios cuál es tu buena obra más reciente. Suscríbete al canal y serás recompensado con nuevas lecciones de vida. Te espero en el próximo vídeo. Buda te bendice.